Llegamos al martes 21 de febrero, avanza el mes, pocos días ya le quedan y observen ustedes que es lo que tenemos en cuanto a lo que son los eventos de estabilidad, de que pueden generar lluvias, nada que pueda generar precipitaciones, se puede ver aquí en el área del Caribe, un sistema de alta presión en esta parte del Golfo de México, se puede observar bastante bien y en el Atlántico también se observa otro sistema de alta presión como usted puede observar, estos sistemas son sinónimo de estabilidad, están en superficie y sobre el Caribe central lo que se ve es mucha estabilidad atmosférica, algunos campos nubosos moviéndose de este a oeste, pero en el día de hoy todo luce a indicar que hay mucho más estabilidad que en los días anteriores, porque esos grandes parches nubosos hoy surcarán los cielos de República Dominicana, pero serán de muy corto tiempo, no como en el día de ayer que duraban un poquito más de tiempo y hasta lluvias pudieron generar, pero hoy se ve que está muy disminuida la energía sobre el Caribe central. Esas condiciones de alta presión en superficie, poca humedad como se puede observar y a eso añádale usted este anticiclón en la tropósfera media, esta tapadera que hay acá, esto no permite que el poquito de humedad pueda ascender si se calienta, así que con estas condiciones, con esta estructura barométrica que tenemos acá en lo que es la tropósfera media incidiendo en todo el archipiélago República Dominicana, no va a escapar a esas condiciones de estabilidad y de escasas lluvias para este martes acá en el país. Solo vean ustedes lo que nos muestran a nosotros los algoritmos de las precipitaciones, no se ven zonas de mucha energía porque hay poca humedad, tenemos un anticiclón en la tropósfera media, entonces sobre la República Dominicana no hay condiciones de grandes lluvias, no se esperan precipitaciones en esta provincia del este del país, ni en la Romana, ni en San Pedro de Macorís, ni en el Cebo, ni en Gato Mayor, ni aquí en el Gran Santo Domingo, ni San Cristóbal, solo se prevén algunos chubascos ya entrada la noche en estos sectores de Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, algunos puntos de La Vega sobre todo y en la parte oriental de la cordillera central, ahí se prevén algunos chubascos, pero en sentido general usted se puede dar cuenta que hoy va a ser un poco de calor y las lluvias van a estar limitadas a nivel de toda la geografía nacional y si en estas partes céntricas del país que llueve bastante no se ven condiciones de lluvias, imagínese usted la zona de Santiago, la línea noroeste, la zona fronteriza y el suroeste del país, menos lluvias se esperan para esa zona en el día de hoy. Así que un ambiente de estabilidad atmosférica, mucho sol, temperaturas que alcanzarán hasta los 33, 34 grados Celsius es lo que vamos a tener nosotros en este martes acá en la República Dominicana. Finalmente para aquellas personas que llevan los datos astronómicos, aquí tenemos la puesta y salida de la luna, su fase, que es luna nueva pero visible y la puesta y salida del sol. Estos datos son para lo que es Santo Domingo. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones para ver qué ha pasado durante el día, qué vamos a esperar en la noche y qué nos espera mañana miércoles. Síganme en las demás redes sociales, suscríbase al canal de YouTube, no importa si está lloviendo mucho, si está haciendo calor, importante que usted esté suscrito porque en un determinado momento usted va a necesitar la información y si está suscrito la va a encontrar en su celular, en su televisor y va a poder saber lo que está sucediendo. Si lo hace, usted es un ente resiliente. Tengan ustedes un maravilloso y excelente martes. Bendiciones.